Bueno, se habla mucho de los chefs, de la importancia que es la gastronomía, sobre todo de la Costa del Sol, que hay tan buenísimos restaurantes, pero innovar y hacer conceptos diferentes, pues ahí tenemos que estar a la orden del día para dar la información. Por eso vamos a hablar con un experto en sushi, por eso es Sushi Chef. Y nosotros estamos encantados de estar aquí en La Moraga con este concepto. Bueno, lo vemos aquí en plena acción, que lo hemos tenido un poquito antes de la inauguración para ver todo cómo se hace, cómo se elabora, con qué cuidado. Y es que, claro, para eso ellos son grandes profesionales. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hablan muy bien de ti, digo, algo tendrá el agua cuando la bendice, así que me gustaría saber cómo aprendiste tú este oficio, este amor, ¿no? Por los sushi que ahora se ha puesto de moda, pero que tú ya... Sí, llevamos un añito con esto y demás, y con profesionales japoneses que nos han enseñado, y lo importante de esto es la cultura, seguir la pasión que hay en Japón y poder llevarlo cada día bien, pescado fresco, arroz fresco del día y seguir adelante. Cada día vamos progresando un poquito más, que es como se hace en la cultura, y nada, poco a poco ir mejorando cada día y tirar para arriba. Bueno, todo esto Jesús es un mundo, ¿no? Porque luego cuando ves cartas de sushi, no solamente sushi, sino que hay muchas otras variedades que no están a lo mejor con el arroz, sino que es el pescado preparado, el datami o mucha... Claro, tenemos también tiraditos, tenemos sashimi, tenemos nigiri, tenemos roles, tenemos bastante variedad que es lo que se basa, en lo que se trata el sushi. Sí, bueno, un surtidito también, ¿verdad? Está bien para probar un poquito de todo. ¿Es complicado hacer esta profesión? Bueno, tienes que sentirlo, tienes que llevarlo adentro para poder hacerlo. Y son años de experiencia que lleva esto, lo importante es tener humildad y hacerlo con cariño. Si lo hace con cariño y con humildad, va a salir bien. ¿Qué público es el que la atrae más, este tipo de gastronomía? Bueno, en teoría se está haciendo para que pueda venir todo el público, que no sea nada más crudo, que llevamos también nigiri y aburi, que son flambeados, llevamos roles crujientes en tempura, para que pueda venir también todo el público, que no sea excesivamente lo crudo. La mañana está al gusto, ¿no? Claro, siempre siguiendo un poco la tradición, que es lo que lleva en Japón, para no salirnos de la línea japonesa, que es lo que intentamos llevar, que no se pierda esa raíz de Japón, que es lo que intentamos hacer, que venga la gente y se sienta a gusto y que se vaya feliz todo el mundo. Bueno, ¿y has preparado para cuántas personas estáis preparando? 150, 170 personas, no, Luis, más o menos. Mucho trabajo, porque todo esto es artesanía, artesanía pura, como lo estamos viendo. Desde esta mañana preparando, pero bueno, acabamos de empezar para que sea lo más fresco posible, poco a poco, que la gente venga con paciencia y esperemos que se vaya a gusto. Bueno, pues te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias Jesús, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, un placer. Hablamos con don Luis Ballesteros. Ballesteros. Bueno, hoy un nuevo concepto es el gerente de este bonito lugar en Puerto Banús, que tanto nos gusta estar aquí, y que hoy nos presenta el nuevo concepto como Suchibar. Y lo hace en una época ya muy próxima, las Navidades, y yo creo que va a ser muy exitoso el que nos lo cuente, porque él habrá hecho una valoración como gerente y que lleva la empresa muy bien. Bueno, don Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Amagueros saludarte y de verte de nuevo otra vez por aquí, por La Moraga. Bueno, la verdad es que estamos encantados, sabes que es un sitio muy bonito, que desde primera hora hemos estado aquí para dar la información de vuestra gastronomía exquisita y excelente, y ahora este nuevo concepto que quisiera, bueno, pues saber y dar a conocer a todos nuestros telespectadores por qué esa ampliación de este concepto gastronómico. Pues mira, es algo muy sencillo, es decir, a la carta con los clásicos de La Moraga, la hamburguesa de rabo de toro, el gazpacho de cereza, a estos clásicos ya muy conocidos y que nos ha hecho una clientela fiel y muy sólida en Marbella a lo largo de casi 10 años que llevamos aquí en Marbella, pues hemos unido algo que ya empieza a ser parte de nuestra gastronomía, es decir, el sushi, ya lo dijo hace poco Ferran Adrià, se está convirtiendo en una forma más de ir de tapeo. Hay que desterrar el mito de la cocina japonesa y tal, y empezar a pensar que el sushi forma parte ya de nuestra gastronomía, y ya prácticamente todos nos vamos un par de veces al mes a comer a un japonés. Entonces, conocimos, tuvimos la oportunidad de conocer al sushi man, sushi chef, que ha pasado por Taini, por Nobu, un chico joven pero muy inquieto, con una gran experiencia en el mundo del sushi, y oye, después de varias conversaciones decidimos incorporarlo al equipo de trabajo de La Moraga, y de ahí nace una nueva carta donde combinamos, como te he dicho, los platos tradicionales de La Moraga, con una línea de sushi, nigiris, roll, etc., muy, muy rico, muy bien trabajado, y especialmente a un precio muy contenido. Es decir, quizá el problema que está teniendo para sentarse la cocina japonesa, especialmente el sushi, es que el precio no es asequible, nosotros vamos a hacer un sushi magnífico, a un precio asequible, y vamos a abrir también la línea del take away en los próximos días. Bueno, Luis, también este, bueno, todo el año, no solamente en verano, en invierno, pues vos tenéis una clientela muy variada, de muchas nacionalidades diferentes, pues estamos aquí en Puerto Banuisto, una ciudad también muy cosmopolita, ¿no? Entonces, ¿lo habían demandado, os habían preguntado por una carta de sushi? Pues mira, sí, te puedo contar que efectivamente estamos en un sitio, en una esquina magnífica, y una esquina con mucho paso, y tenemos clientes de todas las nacionalidades, extranjeros, nacionales, prácticamente cualquier cliente que pasa por el Corte Inglés termina pasando por esta esquina, ¿no? Y es cierto que nos habían demandado el sushi, porque cada vez la tendencia es comer sano. Entonces, esto lo detectamos nosotros ya hace algunos años, le dimos un giro a la carta metiendo más producto de temporada, más ensalada, más verde, que decimos nosotros, y el siguiente paso ha sido incorporar el sushi como comida absolutamente sana, informal, que te sirve para cualquier día, es decir, es una comida sana, saludable, informal, rápida, y ese es el motivo de habernos decantado por el sushi como complemento a nuestra carta. Bueno, yo creo que hay algo más incorporado hoy, no sé si hoy o todos los días, pero sí que vemos ahí caviar, que a nosotros nos encanta, y además no cualquier caviar, es algo muy especial, cuéntanos un poquito. Pues sí, mira, llevamos también, tenemos una colaboración con nuestros amigos que nos están trayendo aquí un caviar que la verdad que es elegantísimo en boca, que es un espectáculo, y si bien es cierto que es un producto más gourmet, más delicado, más para paladares y bolsillos, pero al final en La Moraga abarcamos desde el que quiere comer por 15 euros, porque quiere comer por 100, es decir, tenemos esa versatilidad, y el caviar ocupa ese perfil de cliente más exigente, que está dispuesto, tiene la posibilidad de gastar algo más de dinero, y oye, pues lo cubrimos con un producto, además, un producto magnífico, no te lo tengo que contar, que sé que los conoces y lo has probado. Es cierto, es cierto. Pues enhorabuena a Luis, así que, bueno, vamos, ya mismo están a punto de llegar los invitados para este día, y vamos a ver qué cara pone cuando vea de esta maravilla, de este nuevo concepto de La Moraga, que estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir, Elena. Me alegro de verte.